Tanto en el gobierno como en la política, ¿cómo percibes este lanzamiento de Silvano Orioles Conejo rumbo a la presidencia de la república? ¿Cómo ves el liderazgo de Carlos Torres Piña al frente del partido? ¿Cómo ves tú en un análisis amplio de la política estatal? Bueno, el conocimiento a nuestro líder estatal, Carlos Torres Piña, sin duda ha sido fundamental para la estabilidad del gobierno del Estado, fundamental para la negociación, la mediación, entre toda la problemática que se ha suscitado por la falta de recursos, por la falta de atención en algunas oficinas. Carlos ha sido muy prudente en por lo menos dar la línea, marcar la pauta, dar estabilidad a nuestro Estado, a los ayuntamientos, además de que sabemos que liderando el grupo de ADN ha bajado muchísimos millones de recursos y es lo que nos ha hecho fuertes en los municipios. Los diputados federales que él lidera también, Concepción Valdés y Erick Juárez Blanquet, son los que nos han destinado obras a nosotros para que el municipio tenga, y los beneficiarios, los comunidades tengan una obra de renuncia. A nosotros nos ha ayudado también mucho el diputado Adolfo Hernández, Miguel Calderón de Torreblanca, y estamos muy agradecidos con ellos. Sabemos que el trabajo es mucho, que el Estado requiere de más atención, que nos afectan los recortes. El pasado octubre anunció un recorte, que ahorita nos están anunciando otros recortes por la federación, que es una situación complicada, estamos por un momento complicados en la situación administrativa. Tenemos que hacer unos ajustes internos para poder solventar estas situaciones y sin la participación, sin la dedicación, sin la misura, sin la prudencia de Carlos Torres Piña al frente del partido, sería complicada la administración. El asunto del ingeniero Silvano, nada nos gustaría más que tener un representante, un presidente de nuestro propio partido en la dirigencia federal, en la dirigencia nacional, pero que también sabemos que los otros grupos y los otros candidatos tienen trayectoria, tienen trabajo, que el piso está parejo para todos y que esto es convencer a las personas de sumar voluntades, de sumar expresiones, de sumar personas apartidistas, empresarios, un sinfín de ideologías y que al final de cuentas ganará quien tenga la mayoría de la preferencia, quien tenga la mayoría del apoyo y del respaldo de la ciudadanía. Y lo que sí coincidimos es que tiene que ser la izquierda quien gobierne nuestro país, porque nos han demostrado que en más de 60 y tantos años los saqueos que nos han hecho nos tienen la solución del día de hoy. Esos gasolinazos que debido a esa represión que se tenía, la gente no se manifestaba al día de hoy por la expresión de los medios como ustedes, por la difusión que se les ha dado, se logró detener este último gasolinazo y los posteriores que se venían dando momentáneamente. ¿Pero qué hace el gobierno federal? Detiene el gasolinazo, pero aumenta la luz y aumenta el gas. Entonces, esto nos da una pauta más para convencernos del asunto de Ayotzinapa, todas las desapariciones forzadas, incluso en este momento, de reporteros, periodistas, estudiantes, líderes sindicales, líderes magisteriales. Y es debido a esta represión que ya no se puede detener. El gobierno ya no puede tapar el sol con un dedo. Y es por eso que coincidimos que tiene que ser la izquierda, un candidato de izquierda y la alianza de las izquierdas quien debe gobernar a nuestro país. Oye, ¿qué opinas que Juan Pablo se haya ido con Manuel López Obrador? Son ideas propias de cada individuo. Sus motivos tendrá él para haber dejado el partido que lo postuló y que lo llevó al poder. Y respetamos su decisión. Presidente, ¿tú crees que ADN se está fortaleciendo en Michoacán? Sin duda, ADN está creciendo día a día. Ha estado convenciendo a simpatizantes, a presidentes municipales, diputados, personas que ven el trabajo de ADN, que ven el respaldo que nosotros, como presidentes, sin ese apoyo, si no estuviéramos en este grupo de ADN, no tendríamos ningún otro apoyo, lamentablemente, del Estado. Nosotros ahorita no tenemos ninguna obra de carácter estatal. Es lamentable que el coineo, siendo un bastión partidista, el gobernador no tengamos ese apoyo. Y que ADN siempre ha estado pendiente, desde la administración anterior, todo el trabajo que se hizo fue gracias a ADN. En esta ocasión también el trabajo fuerte es por el grupo al cual estamos nosotros adheridos. Y que a final de cuentas son personas, líderes, personas interesadas por el bienestar, por el desarrollo, por el avance de los municipios. Y pues agradecer a nuestro líder Carlos Torres Piña, a los diputados federales, como lo es Erick Juárez, Concepción Valdés, y también de carácter federal a los otros diputados que nos han ayudado, como el grupo Hernández y Fidel Calderón, que son personas que nos han ayudado mucho en los municipios para el desarrollo. Y que el resultado se haya plasmado en las obras que acabamos de inaugurar en cada una de las comunidades. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.